Música Me parece súper importante porque digamos no hay mejor manera de impulsar el arte a través de la música y que mejor que tengamos un buen espacio para poder realizarlo de hecho en la Flores hay muchas bandas hay muchos chicos que quieren poder tocar y aquí tienen un lugar ideal Puedes ir en la calle y hacer tu música pero no es lo mismo como si fuese una sala de ensayo Si estás con una banda es imprescindible un espacio donde no molestes a nadie que sea amplio, que tenga los instrumentos necesarios Queda cerca de mi casa va a tener un buen precio y nada, yo que justo en este momento necesito tocar y tocar y tocar con mi banda hemos encontrado por así decirlo el lugar perfecto el lugar ideal para ensayar Música La verdad es que es un ambiente bien cómodo está bien chévere equipada con instrumentos de primera todo suena muy bien tiene acogida, tiene bastante acogida así que bacán Las guitarras son de buena calidad el amplificador que he estado usando hace un rato me parece muy bueno, es a tubos es mejor que el que tengo vivo en mi casa Para que los jóvenes como nosotros podamos experimentar lo que se siente tocar con verdaderos instrumentos y yo creo que esta sala con esta sala podemos experimentarlo bien Bueno, para mí es importante porque me ayuda a crecer de manera profesional en la música junto a mí y a mi banda Bueno, yo invito a toda la gente a todos mis amigos músicos que vengan a esta sala a probarla y disfrutar haciendo música y divirtiéndose toda la gente que tiene su banda a todos los músicos ya sean miraflorinos o de cualquier parte de Lima o de Perú a que vengan al menos una vez a probar qué tal es en serio es bien chévere les va a gustar Música 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 Música